¿Cómo acceder a un simulador virtual y darme cuenta si realmente es gratis o no? Me comprometo a algo o tengo algo que darles a este corredor de bolsa que me va a dar ese simulador virtual o siquiera también tengo que pagar por dicho simulador virtual? La respuesta es fácil, no tiene que pagar nada, no está comprometido en nada y el simulador debe de ser gratis. ¿Cómo es esto posible? Ahora vamos a verlo. Sin embargo, que le quede claro que no tiene que pagar nada porque el simulador es gratis. Una cuenta en un corredor de bolsa le da derecho a usted a tener acceso a ese simulador totalmente gratis, porque el negocio del corredor de bolsa es que usted aprenda a invertir y que usted use esa plataforma, que usted use el simulador de inversiones y luego le va a cobrar cada vez que habrá transacciones ya con su dinero real. Pero en el simulador no tiene por qué cobrarle, porque entonces ellos no estarían dándole las facilidades a usted para que usted tenga ese negocio. Entonces cualquier corredor de bolsa que le quiera cobrar por algún tipo de software o plataforma o simulador especial no está haciendo las cosas bien y nosotros evidentemente no lo recomendaría. Tendríamos que tendría que ser un software sumamente avanzado, un software donde a lo mejor nos ofrezcan una cosa súper bonita aparte para que de verdad nosotros pues tengamos que pagar por esa información extra, por eso que nos están dando extra en ese simulador. Pero un simulador normal en que simplemente vemos gráfica y abrimos transacciones siempre debe de ser totalmente gratis. No aparte. La otra pregunta es que si yo al abrir una cuenta me comprometo algo, no? Usted simplemente firma los papeles que demuestran su identidad. Eso no es un contrato de que usted te ha deudado, de que usted tiene que invertir todos los días. Esto no es un banco, una una cuenta de un corredor de bolsa está hecha solamente para invertir en usted deposita su dinero ahí y ese dinero no lo toca a nadie porque está listo para que cuando usted apriete un botón en el software, en el simulador o en el dinero con dinero real, se abra una transacción y usted pueda invertir ese dinero. Por lo tanto, ese dinero tiene que estar en líquido, tiene que estar en neto allí en ese en ese en ese corredor de bolsa y por tanto usted no está pagando nada. De hecho, hay corredores de bolsa que hasta le pueden dar a usted ganancias, aunque sean pocas, por tener el dinero ahí guardado, no? Si incluso aunque no, aunque no habrá ninguna transacción o obviamente que ese no es el objetivo, porque lo que usted quiere es abrir varias transacciones a usted mismo, pero eso existe para que vea que ni siquiera le tienen que cobrar. De cuánto es la comisión que le cobran al abrir una transacción o qué porcentaje de ganancias se debe de pagar. Eso depende del corredor de bolsa. Sin embargo, quiero mostrarle un corredor de bolsa que es de los que nosotros recomendamos que se trata de plus 500. Vea que ellos aquí le dicen de que usted paga cero comisiones para depósitos, para cotizaciones, es decir, los datos de los precios en tiempo real, desde el momento en el segundo exacto para tener gráficas y datos de esas, de esos, de esas empresas, de esos lugares donde usted va a invertir y para cualquier otra cosa, para transacciones, tampoco le cobran ningún tipo de comisión ni para renovar o, por ejemplo, cancelar una transacción y abrir otra, tampoco le van a cobrar otra. Cuando usted tiene, por ejemplo, una transacción y que la quiere modificar, no le cobran por esa modificación. Eso se llama renovar su posición. Ahora bien, entonces, como ganan dinero esta gente, me dirán, vea, aquí dice plus 500 es remunerada por lo que se llama el diferencial de compra y venta. Qué significa esto? No lo voy a marear con nada de nada. Simplemente vamos a ir al simulador y vamos a verlo. Vea que yo esta cuenta no la tengo. De hecho, plus 500 ni siquiera acepta mi país. Entonces yo simplemente la puedo abrir, la puedo usar y ellos aún así me dan acceso totalmente gratis. Y yo plus 500 no le he dado absolutamente nada de dinero para que me deje abrir esta cuenta. Esta simulador de inversiones y vea aquí aparece que tengo un montón de dinero, pero aquí abajo me pone que esto es solamente que si quiero cambiar una cuenta real, que yo estoy en una en una cuenta virtual, una cuenta demo. Así que esto no es de verdad. Ahora bien, imagínese que usted quiere invertir en la empresa Apple. Nosotros le vamos a dar clic en comprar ahora mismo para poder invertir a la alza y vender para poder invertir a la baja. Eso es que le quede claro, pero no tiene nada que ver con lo que le voy a decir, quiero que se fije donde dice vender hay un precio y donde dice comprar es otro precio. Cuando aquí nos dice que tenemos que fijarnos en ese diferencial de compra y venta, a lo que se está refiriendo es a este precio de venta y a este precio de compra. Vea que si yo le doy, por ejemplo, clic en comprar, él no me va a cobrar ningún tipo de comisión. Sin embargo, esa diferencia entre ese precio de compra y ese precio de venta, por ejemplo, esto que dice aquí 194 08 no y 194 11. Qué pasa? Que si yo en este momento compro 194,11 con 11 céntimos, eso sería eso es lo que yo pago con 11 céntimos y luego en ese mismo segundo quiero vender. Yo ya no vendería más caro, vendería más barato, porque ya ahora sólo me darían ocho céntimos. O sea que yo pagaría de 11 céntimos y ellos me darían ocho céntimos. Esa diferencia de esos céntimos es la ganancia de poscrimiento. Usted no tiene que pagar ningún otro tipo de comisión aparte, perdón, ni ningún otro tipo de comisiones o costos extra. Simplemente abre su transacción y vea que no le va a decir que le va a cobrar absolutamente nada. De hecho, con 38 dólares yo puedo abrir esta transacción sin ningún tipo de problema, a pesar de que la acción vale 194 dólares. Yo con 38 dólares, que es el mínimo para abrir esta transacción en esta empresa Apple, porque las acciones valen 194. Ellos me dejan invertir con una como una fracción de ese dinero de lo que vale la acción y yo con eso pues inmediatamente le doy en comprar y ya estaría incluida la ganancia de plus 500. Cada vez que la transacción se mueva, si sube o si baja, ellos ya irán cobrando esa comisión porque siempre habrá una diferencia entre este precio de compra y de venta. Y esa es la forma en como ellos pues pueden cobrar la manera. Hay otros corredores de bolsa que simplemente no cobran de esta manera, sino que lo que hacen es cobrarles una comisión ya estándar que normalmente para las acciones puede ser de 10 dólares y para las opciones pueden ser de 3 o 5 dólares. Pueden oscilar ahí, no? Ese es el precio más o menos de la industria. Tenga en cuenta de que nosotros tenemos una lista de corredores de bolsa recomendados en donde usted simplemente tiene que venir y elegir el país de donde usted es o donde usted vive. Tenga en cuenta de que no necesita. Si, por ejemplo, usted vive en Estados Unidos y todavía no tiene resuelta su situación legal, no tiene los documentos de Estados Unidos, no hay ningún problema. Al corredor de bolsa no le interesa esa. Lo que le interesa es que usted demuestre de que usted es una persona real, porque ellos por ley están obligados a evitar el lavado de dinero o el dinero para los terroristas y todas estas cosas raras, no? Entonces ellos necesitan saber que usted es una buena persona, que usted tiene un pasaporte de un lugar donde nació y que en realidad existe. Y es lo único que le van a pedir. Si usted es argentino y vive en Estados Unidos y no tiene documentos de Estados Unidos, usted ponga que es argentino y abra la cuenta como argentino y ponga direcciones de Argentina y todo. No tiene ningún problema de eso. Nadie le va a decir nada. Y por qué ponemos una lista de países? Porque no todos los corredores de bolsa aceptan a toda la gente del mundo. Entonces esto va por países. Usted elige su país y nosotros le vamos a recomendar un corredor de bolsa de estos que están aquí abajo y lo único que tendrá que hacer es dar clic en cada uno de estos logos. Si le recomendamos, por ejemplo, choice trade, usted ha clic en choice trade, lo va a llevar al video entrenamiento de choice trade, donde va a aprender a abrir su cuenta y aprender a usar la plataforma de choice trade para poder empezar sus prácticas. No? Así que esta es la manera que va a encontrar este enlace debajo de este video para que usted pueda tener acceso a esto. Aparte, al lado derecho de este de este enlace va a poder aprender con nuestro kit inicial desde el principio, que está en orden, que dice que es una acción, que es una opción, que es un futuro, porque usted va a necesitar invertir en muchos lugares al mismo tiempo para poder tener ganancias más incrementadas, no? Que más también frecuente. No, no es lo mismo que yo solamente invierta en acciones un día al mes y que al invertir en esas acciones una vez al mes, pues yo ya solo gane una vez al mes. Sin embargo, si yo al mismo tiempo estoy invirtiendo en opciones, también aunque sea solo una vez al mes, ya tengo otro lugar donde gano. Si también estoy invirtiendo en futuro, ya tengo también otro lugar donde gano. Y así, cuando usted invierte en todos esos lugares, va a aprender a generar más ganancias de forma más frecuente. Ahora bien, quiero decirle de qué. Esto está el curso completo, se llama nuestro kit inicial, es totalmente gratis y usted va a poder invertir en todos esos lugares, pero nosotros también contamos con cursos más avanzados, en donde no solamente le explicamos lo básico, sino como les repito avanzado, que son tres cursos que que son varias estrategias, no solo un método, no solo es clic aquí, clic allá. No estamos hablando de un entrenamiento completo que dura alrededor de seis meses. Por eso nosotros lo vendemos. Eso depende del ritmo de usted, del ritmo que usted estudia. Pero muchos de nuestros clientes nos cuentan de que dura alrededor de seis meses estudiar todo. Eso es nuestro plan VIP que vale 399 dólares. Lo tenemos con 50 por ciento, lo tenemos a la mitad del precio normal. Incluye alerta de donde le decimos dónde invertir, cuándo entrar, cuándo salir a qué precios y qué hacer en cada momento. También tiene acceso a reuniones en vivo, en donde se puede sentar conmigo. Yo lo voy a controlar su computadora y vamos a dejarle todo configurado y todas las dudas resueltas que usted necesita. Respuesta obviamente vía correo, vía chat en un rango de 24 horas. No luego de eso tenemos nuestro otro plan, que es el más el más cómodo, que solamente incluye dos mercados. Este son precios anuales también. Sin embargo, vea de que aquí solamente se incluyen acciones y opciones, no está futuros ni Forex, pero por lo menos se puede empezar por ahí, pero y por 97 dólares anuales. Luego una alerta si tenemos, pero una vez al mes, no una vez a la semana, como aquí en el plan VIP, sino que solamente solamente una vez al mes. Eso que le quede claro. Y luego tenemos en medio de los dos nuestro plan, pero que lo tenemos en descuento con más de la mitad, 100 vale 497 dólares. El precio normal incluye todos los cursos, acciones, opciones, futuros y Forex, pero no incluye ningún tipo de alerta y ninguna clase personalizada. Pero siempre vamos a estar nosotros vía correo y vía chat para poder responderle. No, así que lo invito a que empiece a estudiar con el enlace que va a encontrar debajo de este video. Y si usted está preparado más adelante, pues obviamente se va a suscribir con nosotros. Lo único que déjeme decirle que estos cursos, estos precios de estos planes de estudio no son eternos, es decir, que no van a estar para siempre. Y puede ser que en el momento que usted llegue, pues el precio se haya incrementado, porque como le repito, son planes de estudio con descuento que van con cupos limitados y que nosotros no podemos control de si van a venir cinco gente en este momento y nos van a llevar los tres o cinco cupos que tenemos. Así que eso el sitio automáticamente subiría el precio. Por lo tanto, no se lo podemos garantizar. Y el único consejo que le podemos dar es que tome acción cuanto antes. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por vernos y esperamos haber respondido su pregunta. Si tiene algún otro tipo de pregunta, recuerde que en submarino bursátil punto com nosotros estamos respondiéndole a través de nuestro chat o también en YouTube o en Facebook o donde sea que nos esté viendo, nos puede escribir a nosotros, ir a nuestro sitio web y escribirnos y nosotros con gusto le vamos a ayudar en sus dudas. Nos vemos la próxima.